Seguimos con actividad de la fecha 4 y este miércoles se llevaron grandiosos encuentros de grupos en la Copa Imájet Fút 5. La Bocha Sports y Leopardo Sudal se midieron en un encuentro por buscar el liderato del grupo 3. Ambos empatados en puntos, saltaron al campo a darlo todo. Sin embargo, la Bocha por momentos comenzó a ser incisivo y buscó goles a más no poder. Pero Leopardo buscó ser letal y con su poderosa ofensiva por José Saldaña, tomó las riendas del juego y dominó el segundo tiempo. El marcador favoreció a los felinos universitarios 12 goles a 5. Sí, claro, sabíamos desde el principio que era el partido del grupo, un equipo muy bueno, un rival respetable y creo que jugamos bien, se hizo un buen partido. Luchamos y todo, también ellos tienen un gran equipo. En las circunstancias hay una jugada medio dudosa que sí nos vino a perjudicar un poquito, pero bueno, nos supimos sobreponer, dimos batalla, pero sí, tienen un gran equipo. Y pues nos vamos a seguir enfrentando. En otro de los encuentros, Gas 1 y Viajeros MX se enfrentaron en partido correspondiente del grupo 2, ambos merodeando la parte alta del sector. Sin embargo, fue Gas 1 quien se iba adelante del marcador, pero los viajeros salieron inspirados y con hambre de triunfo. Lamentablemente, el factor tiempo fue el que hizo que no le alcanzara a dar la vuelta y sumado a una tarjeta de shutout mal aprovechada, le alcanzó solo para empatar con la gasera número 1 de Puebla a 4 goles. La verdad es que fue interesante el partido, nos complicamos un poco durante el primer tiempo, era importante sumar para estar escalando y poder asegurar los primeros puestos. Y finalmente, el líder del grupo 1, Plegables Diza, se enfrentó a Sinia de México que buscaba como sea sumar para mantenerse en la pelea. Sin embargo, con una destacable actuación de Juan Miguel Teutle y Apolinar Huitzi, llevaron a su equipo a la victoria al derrotar 14 goles a 5 y se mantiene como líderes absolutos del grupo 1, mientras que Sinia liga su segunda derrota consecutiva. Pues mira, afortunadamente creo que el resultado se nos dio, hubo cambios en el cual tuvimos que derrotar todo el equipo para que cada uno del equipo juegue, para eso venimos a jugar cada uno de nosotros. Estábamos planteando jugar lo que sabemos hacer y sacar el resultado para que, como bien lo comentaste, mantener el primer lugar. Así culmina un día más la Copa IMAGET FUT5, lleno de emociones, aprendizajes y la pasión por el deporte más popular del mundo. No te pierdas los juegos en vivo a través de 2.media. Imágenes de Elías Hernández, Javier Peralta, Imagen Noticias Puebla.